Buenas a todos, soy Delor Ratero, bienvenidos a mi canal. Estamos en BattleRide, video tutorial básico de campeones. Este video es para que conozcas las mecánicas básicas y habilidades de todos los campeones. En esta entrega número 20 iremos con Pestilus. Pestilus es un support que ataca a distancia y sus básicos pegan poquito, pegan de 10, pero aplican mod, polilla, que va haciendo daño a lo largo del tiempo y cada vez que la polilla hace daño nos curamos un poquito nosotros también. Nuestro click derecho dispara una larva que como puedes ver nos hace 15 de daño, pero hace muchísimo daño a nuestros enemigos. Nuestros básicos al impactar contra un enemigo nos curan y las polillas nos van curando también, así que podemos ir regenerando vida. Nuestro espacio es un paso que si impacta contra un enemigo o aliado lo infectamos. Como podéis ver le infectamos lo que hace que hagan menos daño y si es un aliado incluso lo curamos. Rápido, como podéis ver le hacen menos daño y además le curamos un poquito. Así que esto es una buena estrategia tanto defensiva como ofensiva. Nuestra Q invoca una Queen que al cabo de un rato explota haciendo daño y aplicando a Panic a todos los enemigos. La Queen esta la podemos explotar inmediatamente si la golpeamos con el click derecho y además no nos cuesta vida usar esta habilidad. Y nuestra habilidad útil la E, tira un huevo de araña que cuando explota le da Panic a todos los enemigos a los que ha golpeado. No hace daño pero bueno, es un pánico y el pánico sabéis que es realmente molesto. La R, la R, crea un escudo que protege a un aliado y además hace que los enemigos cercanos tengan MUT a los que ataquen. Si nos atacan ellos se verán infectados por el MUT. El vómito, aplica Root y aplica un MUT. Simplemente hacemos un ataque en área que empuja ligeramente a los enemigos, les aplica el MUT y hace un poquito de daño. No mucho pero un poquito de daño. Y la habilidad más guay de todas, el parásito cerebral que nos permite controlar a un enemigo. Como podéis ver le podemos dar órdenes para que vaya donde queramos. Si no le damos nada se queda quieto pero después podemos pulsarlo para que se vaya hacia donde queremos. Venga, vámonos, vámonos bicho. Corre para allí. Venga, corre, 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 corre. Es muy guay porque podemos controlar el movimiento de un enemigo. Y nuestra ultimate invoca tres escarabajos que al golpear a un enemigo le hacen mucho daño. Y además le aplican scraps, escarabajos que hacen daño en función del tiempo. O si a la persona a la que pegamos es un aliado le hacemos una gran cura. Además le aplicamos un escarabajo que lo cura al cabo del tiempo. Cura bastante, es una ulti tanto ofensiva como defensiva. Es un personaje muy híbrido que sus habilidades tanto sirven para atacar como para defender. Porque el MUT a un aliado también le cura. Vamos a comprobarlo. Venga, para allí, para allí. Vamos a curarle rápido tirando básicos. Espérate, vamos a intentar ponernos en medio. Vale, vale, que veáis que el MUT le va curando poquito a poco. Y el click derecho, si lo hubiera impactado también, lo hubiera curado. Bien, vamos con las mecánicas básicas de este personaje. Pokeará a varios enemigos siempre que pueda para curarse muchísimo. Como podéis ver, si pegamos un par de básicos a los enemigos nos van saltando curas cada dos por tres. Y estos básicos nos sirven tanto para atacar como para curar a nuestros enemigos. Cuando nos veamos acorralados, nos esconderemos infestando el cuerpo de un enemigo. Y después escogiendo hacia donde queremos salir. La Q nos servirá para crear un área de defensa. Porque además, se me había olvidado decirlo, la Q nos cura en... hace un área de curación. Y si la explotamos aplica pánica, así que nos sirve tanto defensiva como ofensiva a la hora de defendernos. Porque la podemos poner, nos cura un poquito y... venga, para afuera. Si la mata un enemigo, no aplicará el pánic. Pero bueno, siempre está bien saberlo. Con la E, controlaremos a los enemigos a una gran distancia para que huyan despavoridos y no se nos acerquen. Así que no tendremos problemas. En caso de que se acerquen demasiados, podemos usar el vomitar para acabar con ellos, dejándolos quietos un momento. Pero lo mejor de todo sería usar el vomitar y si nos lo permite, la E. Para poder controlarle. El personaje no se mueve, pero bueno. Con la E nos irá muy bien, sobre todo cuando se estrecha el círculo para echar a un enemigo fuera del... del campo. Y con la R nos defenderemos de sus ataques a la vez que les aplicaremos MUT y les iremos haciendo daño. La Ultimate, como ya habéis visto, es siempre terriblemente poderosa. Hace mucho daño y cura bastante. Si le hacen daño a la Reina, la Queen, podemos irla curando para que no la mate el enemigo. Pero bueno, esto era algo bastante evidente. Así que estas son las mecánicas básicas. Mantener al enemigo lejos con los pánicos y controlar la zona con las Queens. Y matar a todos los enemigos haciéndoles gran daño. Porque, como podéis ver, si le hacemos daño golpeando a la Queen nos podemos curar rápidamente. Así que ahora sí, sin más dilación, gracias por ver este vídeo. Suscribiros si queréis, compartirlo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.